Bueno, ustedes lo conocieron. ¿Quién no ha visto, me pregunto yo, tal vez la novela más exitosa en la historia de la televisión colombiana, que es Betty la Fea? Es una historia interesante, una obra maestra de Gaitán, que escribió no solo una novela, sino una comedia, algo que no se ha podido repetir. Y su protagonista era Betty, obviamente Betty la Fea, y Don Armando. Era el hombre elegante, el hombre al que muchas, yo contaba ayer Jorge Enrique, que una compañera en Telemundo, cuando trabajé en Telemundo, me decía, mi esposo tiene que ser como Don Armando. Tú, colombiano, ayúdame a conseguir un esposo como Don Armando. Entonces, bueno, ya está con nosotros Jorge Enrique Abello, el actor, empresario, hombre de negocios. Jorge Enrique, cuéntanos primero, ¿qué pensaste cuando te dijeron que la entrevista era con Mauricio Cárdenas? Bueno, me asusté porque pensé que era con el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Estuvo dos periodos cuando el presidente Santos fue presidente. Y yo realmente, no, no, ese ministro de Hacienda no me gustó ni lo que hizo ni lo que sucedió con todos nosotros. Así que dije, ok, esto va a ser una batalla campal, vamos. Es que en Colombia hubo un ministro de Economía que lleva mi nombre, o yo llevo el nombre de él, porque él es mayorcito, Mauricio Cárdenas. Y mucha gente a veces me busca en internet y dicen, oiga, ahí salió un tipo de que hablan pestes, ese cual es. Le digo, no, ese no soy yo, ese no soy yo. Bueno, Jorge Enrique, cuéntanos, ¿cómo, hay tantas cosas para preguntarte, cómo fue el casting? En esa época se hacía casting, ¿cómo llegaste a trabajar en Betty la Fea? No, y en esta época también se hacía haciendo casting. Yo casting, y tú ya me pregunto, después de 30 años, donde me han visto hacer tantos personajes, ¿qué es un casting? A ver si se ha actuado o no. No lo puedo creer, pero bueno, me toca hacerlo porque es parte de la disciplina de ser actor. Y en esa época fue un casting, pero realmente yo, cuando Fernando Gaitán me llamó, lo que íbamos a hacer era otra novela, íbamos a hacer hasta que la plata nos separe, que se hizo después de Betty la Fea, y él quería que yo la protagonizara. Pero después mi mamá me dijo, no, mira, no, no vamos a lograr, yo voy a hacer Betty la Fea, que es un proyecto que tengo guardado hace rato, y lo vamos a hacer porque es muy, digamos, tiene unos valores de producción muy fáciles y menos costosos para el canal. Y pues voy a llamar a Gaitán y a Gaitán para que lo haga. Le dije, bueno, muy bien, gracias. Que en esa época competir con Gaitán es muy difícil. Y entonces, entonces, nada, pues estaban haciendo, iban a salir varias otras series, otras cosas, y yo hice casting para todos, esas series y me las gané. Y como me tocaba ir regularmente, que me habían llamado para varios personajes, me dijeron, hombre, Jorge Enrique, la persona que hacía casting, que era John Bolívar, me dijo, sabes, hoy vienen como ocho actrices a hacer de Betty, es una escena donde es el primer beso que se dan Betty y una hermana, tienes que besarla y burlarte. Pero ayúdame porque no tengo contrapartes para ellas. Y le dije, ah, perfecto. Y yo lo beso y me burlo, no tengo ningún inconveniente. Entonces, me la pasé toda la tarde besando actrices, y después le hice la casa, me reí. Que la tuya me llamaron y me dijeron, oye, mira, no quedó ninguna, pero todo el mundo quedó fascinado con tu trabajo, que si lo haces tú. Y le dije, no, yo ya no quiero, ya no quiero. Otra vez. Sí, le dije, no, le dije que de verdad que no, que yo quería hacer otras cosas que no me interesaban. Claro. ¿Cuántos años tenías cuando hiciste Betty? 29. ¿29 años? Sí, empecé como una vez. Perfecto, perfecto. Y en Betty se hablaba mucho del tema de la economía, obviamente, pero la que sabía era Betty. Era fundamental. Era cerebrito, claro, cerebrito era Betty, era la nerd y la que sabía de números. ¿Cómo fue ese trabajo con Betty y con el tema de los números y la economía y hacer un papel donde supuestamente tú estabas llevando a la empresa a la quiebra? Mira, en esa época éramos realmente muchachos muy jóvenes, entonces pocos sabíamos de económico. Sabíamos que Don Armando quería con Betty hacer una doble contabilidad porque necesitaban crear una empresa paralela porque la nueva colección que hizo Don Armando no funcionó y era muy posible que en el tiempo los préstamos que consiguieron para hacer la colección no pudieran ser cancelados porque no se recuperó la inversión. Entonces, él iba a lanzar otra colección con nuevos préstamos, pero para eso iba a ocultar el capital de la empresa. Si los bancos embargaban en una nueva empresa que se llamaba Comoda y para que no estuviera tampoco a nombre de él, no los embargaran, la puso a nombre de su secretaria, que era Betty. Y entonces maquilló los balances para que nadie se diera cuenta que se habían ido de bruces en el camino y cambió y traspasó el capital de la compañía a otro lugar para que no pudiera ser embargada, una grave estafa realmente. Claro. Y todo jugándolo a través del cambio monetario y de la corrección monetaria para poder además ganar intereses y de pronto con esos intereses poder lograr, digamos, un poco más de tiempo mientras lograba hacer una nueva colección y pagaba a los nuevos acreedores. Y para eso decidió además bajar la calidad de las telas con que iba a trabajar, lo venderás al mismo precio que si fueran el insumo que siempre habían recibido los clientes de Comoda. De Comoda. Bueno, terrorífico. Terrible, terrible, terrible. Jorge Enrique, ¿cómo ha sido tu relación con el dinero desde chico? Mira, yo te voy a contar una cosa. Yo nunca he contado los centavos y nunca he contado las vueltas, lo que llamamos en Colombia las vueltas, la devolución, lo que queda. Nunca lo conté. Vengo de una familia de clase media, me lo tuve todo, gracias a Dios, tuve un papá que me dio todo. Y siempre, desde muy pequeño, he ganado muy bien. Yo empecé a trabajar desde los 15 años. ¿Ah, sí? Para la mente que estudiaba y siempre gané, siempre gané, siempre he ganado. Y para mí no ha sido, digamos, el dinero nunca ha sido... Yo no era consciente del dinero. ¿Se lo explico? Y básicamente, al no ser consciente del dinero, porque me han pagado todavía por mi talento, pues no desarrollé o no había desarrollado una serie de condiciones que son importantísimas para poder tener un flujo de dinero distinto. Es que el dinero es como una energía, es como el agua, es como muchas cosas que suceden en tu vida. Tú tienes que tener... Alguien que tiene mucho dinero me decía alguna vez, el dinero es una relación, usted no puede pelear contra esa relación. Si pelea, pues la expresión de lo que sucede entre usted y el dinero, pues va a ser nefasta. Si lo niega, si afecta, entonces es mejor que tenga una relación consciente, amorosa y que trabaje mucho en ella, como las relaciones, como los matrimonios. Sí, exactamente. Entonces, es una buena definición. Fíjate que ahí empiezas a contar los centavos, empiezas a ver para qué sirve la de vuelta y empiezas a hacer balances. Yo estaba hace poco tiempo que comencé, digamos, a hacer empresa muy lentamente, muy poco a poco. Porque, pues, hacer empresa en contenidos, en innovación es muy difícil. Pues, empecé a entender cómo son los balances, cómo se manejan los balances, todos los temas tributarios, de qué se trata todo. Y, pues, sí, es complejo. Jorge Enrique, o sea que en tu casa, en tu casa no hubo educación financiera. O sea, no hubo el papá o el abuelo que te decía, mire, mi hijo, usted tiene que ahorrar así. Sí, sí, mi papá decía, ahorre. Pero cuando yo crecí, mi papá fue una persona que se la pasó borrando toda la vida sin disfrutar la vida. Entonces, yo decía, no quiero eso. Claro. Es que todo, todo, todo extremo es... Es malo, claro. Es malo. Entonces, mi papá fue un tipo que, por ejemplo, cuando se pensionó y salió de su trabajo, pues, le debían como 30 años de vacaciones. No. Claro. Pues, pero sí me decía, ahorra, invierte en ladrillos, invierte en bonos del Estado gringo, porque si esto invierte en bonos del Estado, de pronto va a ser una inversión conservadora, pero si baja, a través de los años volverá a subir y tendrás una inversión más segura. Compra dólares, ten cuidado con el euro. Sí, pero es curiosísimo eso que acabas de decir para este programa que habla de finanzas, porque creíste como con una mala imagen del ahorro. Pues, creí con una imagen, mi papá es una persona que ahorró toda la vida. Claro. Y yo lo veía y decía, yo no quiero esto, porque qué tal que yo salga a la calle mañana y me caiga un piano encima. Sí, ahorré para que disfruten otros. Claro. Ahora, el ahorro es importantísimo, es vital, es una disciplina. Es tan importante como leer. Tú tienes que leer, la gente que dice que no tiene tiempo para leer es la misma que dice que no tiene centavos para ahorrar. Eso es mentira. Pero, claro, y en el último tiempo, pues también ha sido difícil ahorrar, porque desde el 2012, no, desde el 2008, cuando hubo la famosa caída de Lehman Brothers, pues, hombre, digamos que en toda Latinoamérica, en gran parte del mundo, pues, nos volvimos tres o cuatro veces más pobres de lo que éramos. De hecho, a partir del 2017, 16, el 1% del mundo, a través de la corrección que hubo por los Lehman Brothers, el 1% quedó más y quedó igual de rico que el otro 99%. Y quedó el dinero de menos manos generando la equidad más grande que ha tenido la historia. Bueno, la equidad más grande no. En el medioevo había tres reyes ricos y todo el resto era poco. Pero a través de eso, digamos que la capacidad de adquisición y la volatilidad del dólar y la depreciación de otras monedas en el mundo de países emergentes como Colombia, pues, ha hecho que ahorrarse a cada día más difícil. Entonces, te toca vivir arriesgando, ¿no? No está fácil. Con el éxito de Betty la Fea, nos imaginamos que económicamente te fue muy bien. ¿En qué momento empiezas ya a ponerle cuidado al dinero y a aprender un poquito a decir, bueno, yo necesito dónde invierto, o qué hago aquí, o qué hago allá como para que esto me dure? ¿En qué momento de tu vida empiezas a pensar así? Hasta ahora. La semana pasada. Sí, yo te voy a contar algo que es muy paradójico. Yo te dije, yo no le he puesto atención al dinero. ¿Por qué? Porque siempre me han pagado por talento. Cuando a ti te pagan por algo, pues no le pones atención. Y me han pagado bien. Pero, pero, ojo, mucho cuidado. El mundo, el mundo entró en buca. ¿Sabes el término, el famoso término buca, no? Somos inestables, inaprensibles, volátiles. Somos impredecibles. El mundo no es el mismo de antes. Donde una persona podía entrar a trabajar, por ejemplo, a Johnson & Johnson durante 30 años de toda su vida. Sacar cinco hijos adelante, llevarlos a la universidad, pagar el mortgage de su casa fácilmente. Tener un club. Tener un club. Viajar a Europa una vez al año. No, eso ya no lo puedes hacer. O tienes que tener demasiadas cosas para poder lograr sacar un hijo adelante. Entonces, es difícil para todo el mundo, digamos, en el medio de la incertidumbre, entender qué va a pasar y qué vas a hacer. Y así lo he entendido de alguna manera yo. Y fue en ese momento que dije, ok, yo he ido muy bien de la mano de Dios. Me he ido muy bien de la mano de Dios. Pero ayúdate que yo te ayudaré, dice la palabra de Dios. Y creo que definitivamente empecé a interesarme muchísimo por la economía. Me encanta la economía. Empecé a interesarme muchísimo por qué pasaba con las finanzas. Empecé a interesarme con... Cuando tú entiendes que la economía es la expresión del consumo de una sociedad. Y que a través de eso puedes leer una sociedad, puedes leer una comunidad, puedes entenderte que está hecha, cómo está constituida. Y a través de eso te representas tú ahí, porque te terminas viendo ahí. Pues el asunto se convierte en otra cosa. Y ahí me empezó a interesarme. Empecé a decir, estamos en un momento de la vida muy complejo. ¿Y en qué he invertido yo? Me pregunté. Yo no he mucho ahorrado. Dios mío. Yo... A más la vida de la vida, el entretenimiento de los actores sí. A veces tienes, a veces no tienes. Entonces el ahorro... Claro, el ahorro hace esto, como un acordeón. Y vas jugando a través de eso, ¿no? Hace el mundo del entretenimiento. Pero... ¿Ahorras en el colchón? No siempre alcanza, porque a veces el colchón es muy largo y tú no puedes hacerlo con lo que es que viene. No lo llena uno nunca. No, no lo llena uno nunca. Entonces, y además, claro, pues, claro, tú puedes, digamos, trabajar y trabajar y trabajar, pero te mides casando al público, el público se te mide casando en ti. Tienes que hacer unos proyectos, tienes que escoger buenos papeles. No todo lo que viene es bueno, por más de que tenga plata. Entonces, no siempre los colchones te duran lo que necesitas y no siempre el ahorro va a estar ahí. Y el mundo cambió. Estamos en la cuarta revolución industrial. El advenimiento de las innovaciones tecnológicas se avanzó entre 6 y 10 años. Estamos frente a China con una diferencia abismal de 15 años de desarrollo tecnológico. Esto está cambiando de una manera... Jorge Enrique, por ejemplo, con la pandemia, hablando del colchón y de ahorros, y que tú no ahorras, ¿cómo hiciste? No, no, no ahorraba. No ahorrabas, no ahorrabas. Bueno, ya tienes ahorros. Y justo ahorraste entonces para la pandemia. ¿Cómo te pegó la pandemia? Entendí cuál había sido mi primer ahorro. Es que no siempre ahorras dinero, ¿sabes? Sí, tienes razón. No siempre. Por ejemplo, yo sabes que había ahorrado mucho durante todos estos años. Fe. Fe. Sí. Wow. Durante todos estos años comprendí que yo solo no funciono. Funciono conectado con la fe y con los demás. Entendí que había ahorrado en comprender que si sirvo a otros, me sirvo a mí mismo. Es un ahorro muy grande. ¿Lo dice la Biblia? Tal cual. Y eso genera la prosperidad. Entendí, entendí que durante años de toda mi vida, para construir personajes, para crear, para inventar historias, había leído demasiado. Y tenía un ahorro de conocimiento que no cae en ningún banco. Y si lo pongo a servicio de otros, pues... Ahí está la prosperidad. Ahí está la prosperidad y la ganancia. Ese es el interés. Exactamente. Ese es el interés. Exactamente. Interés compuesto. Exacto. Interés compuesto. Pero, fíjate que fue un azar de mi vida entenderlo. Y la pandemia, ¿qué me trajo? ¿Ahorro? No, yo traía ese ahorro. Entonces, ¿qué dice? Usé mi ahorro al servicio de otros. ¿Qué me trajo? ¿Qué me trajo? Prosperidad. Y a través de esa prosperidad, la oportunidad de tener una cuarentena muy compleja, rodeado de mi familia, y podernos ver los ojos y decir qué bendecidos hemos sido. Claro. Claro. Tienes toda la razón. Y una excelente forma de ver esta crisis y esta pandemia a través de la fe. Me encanta, me encanta y te felicito. A propósito de eso, Jorge Enrique, ¿cómo has sido? Fue muy miedoso, porque todo esto me di cuenta. Me lo hice consciente a medida que avanzó. Claro. No, 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 no. Es que yo lo supiera. Todos fuimos aprendiendo con el golpe. Exacto, exacto, exacto. Eso fue de golpe, golpe con golpe. Ahí fuimos aprendiendo. Claro. Sí, sí. ¿Cómo has sido desde chico, Jorge Enrique, tu relación con Dios? Mira, yo he sido una persona muy curiosa a nivel racional, siempre he sido una persona muy racional. La relación con Dios no la enseñan mal, porque no la enseñan a través de la catequesis. La catequesis era como algo muy obligado, ¿me entiendes? Como algo que... Una materia del colegio. Una materia del colegio, pero además no te enseñaban que era Dios. No te enseñaban, te enseñaban la ley, pero te la enseñaban a medias, porque cuando te enseñan la verdadera ley de Dios. Cuando tú lees Romanos en la Biblia, donde está la ley, la verdadera ley de Dios, te das cuenta en pequeñas frases de que se trata todo. Y eso no te lo enseñan en la catequesis. Todo se trata de algo muy sencillo. Quien idolatre la carne, morirá para la vida eterna, por ejemplo. Es una frase que nadie te la quiere explicar. Lo que está diciendo es algo muy sencillo. Si usted adora todo lo material que es pasajero, no podrá ver lo importante de la vida, que es lo que no es pasajero y que se encuentra en la totalidad, que es Dios. Claro. ¿Ves? O uno te enseña que, por ejemplo, mira esta frase tan brutal. Te dicen, por ejemplo, tú lees esto y no lo entiendes. Es que tenga miedo aquel que se aleje de mí. Entonces dices, ¿pero por qué? Es un Dios castigador. No, todo el mundo dice que es un Dios castigador. No, es porque cuando te alejas de Dios, que es la totalidad y que es la totalidad del amor, porque no hay dualidad, ¿sí? Pues vas a cometer errores, porque vas a estar inmerso en la dualidad. El bien, el mal, la luz, la oscuridad, etcétera, etcétera. Sin embargo, durante años, durante años, pues, estudié mucha filosofía, otro tipo de ciencia, psicología, sociología. Y, pues, eso me ahuyentó, de alguna manera, de Dios, hasta que empecé a acercarme a medida que iba avanzando de edad. Y empecé a encontrar, no solo el Dios católico, también. Yo he estudiado mucho budismo, he estudiado el islam, he estudiado el catolicismo, el cristianismo, el judaísmo. Porque, finalmente, Dios está... No importa tu punto, tu punto view cultural, desde dónde naciste, en qué tierra naciste, ¿sí? Pero todo, no importa el nombre que le pongas a Dios. Lo importante es que entiendas que Dios es amor. Y eso es el fundamento de la espiritualidad. Entonces, mi relación ha habido cambiado a través del tiempo, yo he estudiado una enorme fe. De mucha fe, sí, eso veo, eso veo. Jorge Enrique, actualmente, ¿en qué estás trabajando? Sé que eres empresario, tienes un programa también, cuéntanos de tu programa en Instagram. Y estás de empresario, cuéntanos un poco de esa parte. Ya, como sabes, de finanzas, ya ahorra, ya te lanzaste al entrepreneurship. Bueno, para lanzarse al emprendimiento, primero tienes que pasar, me das de cuenta, como nadando de las costas de Inglaterra hasta las costas de Francia por el Canal de la Mancha. En un invierno. El túnel ese del tren que tanto miedo da. Ojalá fuera por el túnel, no. Arriba nadando solito, con las costas, con mucho frío. Sí, y tienes que saber que pasarán muchas cosas, pasará mucha gente, naufragarás mil veces, perderás lo que inviertas varias veces, pero tienes que aguantar para llegar a la otra orilla. Cuando llegas a la otra orilla y ya has demostrado, después de quebrarte varias veces, de romperte la espalda varias veces, de perder tus ahorros, de equivocarte, de tomar malas decisiones, llegas a un lugar donde tienes conocimiento. Cuando tienes el conocimiento, parecen los inversionistas, que van a creer solo en ti, no por tu carita bonita, ni porque seas agradable charlando, sino por las veces que te rompiste y te quebraste. Porque van a entender, esto es una persona que tiene resiliencia y está metido en una industria compleja que tiene que sacar adelante. Cuando la gente comprende eso, pues empiezas a armar algo distinto de lo que has tenido planeado. Y entonces, lo que has tenido planeado también se ha transformado en el tiempo. Porque es un tema de tiempo. La gente quiere dinero rápido. Vean, lo único que trae dinero rápido son el narcotráfico, la prostitución y la venta de armas. Con una diferencia, que, bueno, la política, que comprende todas las tres. Es la que sí. Ahí está todo incluido. Ahí está todo incluido. Con una diferencia, que son solo los pocos los que ganan. Los otros mueren. Si usted quiere, de alguna manera, tener la posibilidad de conseguir dinero, le va a tocar, atravesar el canal de la mancha, en invierno, con frío, con las focas, solito, y a través del tiempo, y solidificando algo. Y cuando ya tenga un poquito de inversión, podrá comenzar ahorrando. Exactamente. Y es que además, Jorge Enrique, el actor en sí, y lo digo por mi hija chica, que, bueno, ya tiene 23 años, que es actriz, y yo le he visto, ustedes invierten en ustedes. Ustedes son unos empresarios que creen en su proyecto, en su talento, y entonces no creen en nada más. Yo le decía, mi amor, hay que tener un plan B, mamita, no sé, un negocito. No, papi. ¿Sabes qué pasa con eso, Mauro? Pasa una cosa muy complicada, y es que en todas las escuelas de arte, no de la actuación, sino de arte, les enseñaron que el arte es lo más importante, nos enseñaron que el arte es lo más importante, y por supuesto que lo es, pero no puede seguir enseñándole a la gente arte sin saber qué hacer con eso, y no me refiero a que tenga que tener un uso exclusivamente utilitario, sino que te tiene que enseñar también a cómo gestionar el arte, cómo gestionar la cultura, cómo producir a través de eso que puedas comer, es que también es un derecho comer del arte. Claro. Sí, y tienes que enseñarte, eso no lo están enseñando en las escuelas, y están mandando una cantidad de muchachos con muy buena técnica, con muy buenos talentos, que no saben cómo comer. Hombre. Sin hacerlo innoble, ¿no? Claro, claro, y hay cosas básicas como esas, y aquí yo hablo mucho en el programa, de que tenemos que seguir el don, o descubrir, y que nos ayudaran, lo que tú dices en las escuelas, a descubrir el don que Dios nos dio. Ese don que Dios nos dio, ese es el que sirve para que seamos felices, y para que ayudemos al prójimo. Sin ningún dinero, millones, o no millones, es el don que Dios te dio. Pero además, la negación, o la no aceptación, o el no conocimiento de tu don, es en contra del plan que Dios tuvo para ti, porque te dio el mejor regalo. Claro. Y cuando haces eso, simplemente vas a ir en detrimento tuyo, en detrimento de tu vida, de tu economía, de todo lo que haces. Pero eso está en todas las religiones y en todas las filosofías. De hecho, Aristóteles dice, conócete a ti mismo. Empezar por ahí. Empezar por ahí. Es que eso está en todos lados. Porque si tú sabes quién eres, sí. Te voy a dar un ejemplo para que veas. Hay deportistas que nosotros conocemos, no voy a decir nombres, ni de qué deporte ni nada, pero hay deportistas que nosotros conocemos que tienen cualidades maravillosas, esos deportistas. Son grandes, grandes, grandes deportistas en lo que hacen. Y salen a hacer su deporte, y tú los ves, y son maravillosos. Pero un día se embelezan con los medios, con la vida social, y se convierten en personas famosas. Pero no nacieron para ser personas famosas. Nacieron es para hacer su talento bien. Hay gente que nació para ser famoso y no hace nada. Y le va muy bien. Ese es su talento. ¿Qué hacemos? Aquí en Los Ángeles hay varias de esas. Pero les va muy bien. No, no, sí. Ni de millonarias. Claro, pero el pelota no tiene ningún otro arte sino ese. Y vale, venga. Pero si tú naciste para hacer un deporte y eres espectacular en eso, ya sea lanzar la pelota como futbolista, patear la bola como el fútbol, saber golpear en el momento exacto como un boxeador, y te vuelves y empiezas a hacer algo que no eres, comienzas a ir en detrimento de tu don, de tu talento. Y lo hemos visto, tú que has sido periodista deportivo, lo has visto millones de veces. Sí. ¿Sí o no? Sí, 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 claro. Cuando tú te paras en la orilla equivocada, pasa todo. O, por ejemplo, cuando el ejecutivo, que lo que sabe es hacer, don Armando, te lo voy a poner. ¿Qué era don Armando? Un ejecutivo que tenía talento para crear y construir cosas, empresa. De dónde se puso, se paró en la orilla de la ambición. Y la orilla de la ambición, lo que le dijeron, hombre, tú puedes tener más. Puedes tener más. Así que ve por ese más que necesitas y que deseas. Y de pronto te conviertes en un estafador. Pero no nació por ser un estafador. Nació por ser un hombre bueno. Claro. Y cuando lo hizo fue en contra de su talento. Fue de su misión. Y eso tenemos que seguirlo y respetarlo, ese talento que Dios nos dio, porque por ahí es que nos lleva. Por ahí es que Dios nos va guiando. Por ahí va la obediencia. Mira lo que significa. ¿Y la obediencia? Misión, 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 sumisión, sumisión significa obedecer. Ustedes que ser obediente, pero obediente con qué? Con lo que eres, no con lo que no eres. Estamos en el último segmento ya en la radio, en Cuenta Conmigo, también en redes sociales. Y yo quería preguntarte, hoy tenemos muchísima gente de muchos países, como nunca antes, aquí en Cuenta Conmigo. Quería preguntarte cómo manejaste el tema de la fama. Porque es un tema complicado. El vanagoriarse, el orgullo, el ego. ¿Cómo manejaste eso? ¿Cómo pusiste la antena a tierra? Pues no, mira, la antena a tierra te la pone la vida. Porque tú no eres capaz de ponerla. Tienes que ser una persona muy madura, pero cuando la fama llega a los 30 años. Sí, complicado. Complicadísimo. Entonces, hice todo lo que un hombre famoso, mujer famosa a los 30 años, a los que sea muy maduro y esté muy bien rodeado, que aún así es muy difícil. ¿Pues le sucede? Pues creí que yo era el no plus ultra, que yo era lo mejor que existía, que no había nadie más bonito. Como se llamaba Dalí, yo soy el más grande, el más bonito y el mejor. Claro que era soberio. Claro que me equivocaba en mis juicios. Claro que pensaba, hombre, mira lo que he construido. Cuando no sabía que yo tenía un don, una misión, que tenía que conectarme con arriba y lo único que hice fue desconectarme y pensar que era el hombre más bonito. El hombre más talentoso, el hombre más maravilloso. Hasta que Dios me dijo, ah, sí. Toma. Cuega con esto a ver qué tal lo haces. Y me puse en mi lugar, por supuesto. Y aprendí. Sí. Cómo nos pasa a todos. La vida se encarga de... La vida se encarga... De hablarte al oído y decirte, ah, ok, dale. Por ahí no es. Por ahí no es. Por ahí no es. Y lo agradezco. Pero bueno, creo que tienes que pasar a veces los caminos de un poquito de lo negativo o el error para poder validar lo maravilloso que hay después de la puerta equivocante. Así que te lo digo sin culpa, sin... 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 hard feelings, sin nada de ese tipo de cosas. Porque pienso de alguna manera que... que eso ha hecho que sea un hombre distinto y que... que tenga unas posibilidades espirituales y vitales distintas a las que tenía cuando era más joven. Claro, claro que sí. Esas pruebas, esas barreras, esas caídas que te pone Dios en la vida son precisamente para enseñarte muchas cosas y tenemos que aprender. Aquí lo decimos en el programa. Tenemos que aprender y el otro día hablábamos justamente la semana pasada de... de todos los perdones financieros que debemos tener con nosotros mismos. Porque mucha gente... Imagínate. Mira toda la vida. No, es que perdí esa casa. Es que yo tan bruto como invertí. No, no, no. Esas son pruebas que Dios te pone para que aprendas, para recomponer el camino y para seguir adelante. Jorge Enrique, en México, en Centroamérica, tú sabes, aquí en los Estados Unidos la mayoría de inmigrantes son mexicanos y centroamericanos. ¿Qué experiencias lindas te ha dejado Betty Lafea en esos países? Ah, maravillosa. Yo he viajado por todo Centroamérica, por México. México no tanto. Tengo que visitar más México. Más tengo grandes amigos allá ahora. Pero... siempre gente muy linda me ha recibido. Se han portado muy bien conmigo. Han sido muy cariñosos. Y me han dado mucho amor. Entonces, hombre, ¿qué te puedo decir? Lo mejor de lo mejor conmigo. Mi corazón con ellos. El que estén... ¿Cómo has tomado tú el que repitan y repitan y siga siendo éxito cada vez que repitan Betty Lafea? Pues, mira, siento que soy una persona muy afortunada de haber protagonizado un clásico hoy en día que no va a morir y es clásico. Y siento... me siento muy agradecido con la vida por haber hecho algo tan bien hecho que la gente le guste tanto. Eso pasó hace 20 años. Es clásico para la gente. Para mí no lo es. Claro. Es para que premier cada año. Claro. Y agradezco porque me permite comunicarme y me permite crear nuevos vínculos con nuevas generaciones todo el tiempo y es muy bonito. Es muy bonito. Muy bonito. ¿Quedó una buena relación con la mayoría de los actores de Betty? Sí, por supuesto. Sí, claro que sí. Nos queremos mucho. ¿Cómo está la situación en este momento de las novelas con todo este tema de Netflix tanta oportunidad de trabajo que ha surgido con el streaming? En ese sentido, ¿cómo lo has capitalizado? Pues mira, según lo entiendo, casi alrededor de todo el mundo Betty Lafea está en tendencia en el top 10 de casi todo el mundo. Sin embargo, los productos que quieren hacer las plataformas en Colombia son productos que no siempre están a la altura de nuestra idiosincrasia. Generalmente, quieren mostrar ese lado que con Betty quisimos mostrar el mundo que era diferente exactamente. decirles, ¿saben qué? Aquí hay una serie de colombianos que son casi el 90%, que son maravillosos, que tienen muchas historias, que tienen mitologías hermosas, que tienen humor, tienen una cotidianidad distinta, pero nos quieren ver siempre por otro lado y a mí eso me entristece, no he visto una, he visto muy pocas ofertas interesantes frente a ese tema. Y por otro lado, la inversión que hay sobre los productos que tenemos, seguramente porque Colombia es un país, no, pues, frente a México, por ejemplo, o a Brasil, es un país más pequeño, pues lo que invierten no es lo suficientemente interesante para que el talento, el verdadero talento de este país, me refiero a directores, escritores, actores, sea lo que termina siendo los productos que ellos quieren hacer muy grandes, entonces, por ahora nada que me emocione mucho, ojalá los ejecutivos de muchas plataformas se den cuenta que Colombia es un país maravilloso, que tiene mucho por entregar historias divinas, mitológicas, espectaculares y distintas, con gente hermosísima que puede generar el mundo de historias muy bellas. Jorge Enrique, mil y mil gracias por tu tiempo, sabemos que eres un hombre muy ocupado, pero muchas gracias a nombre de todos los latinos aquí en los Estados Unidos y de toda América Latina que nos estaban viendo hoy a través de Cuenta Conmigo. Un abrazo muy grande para todos ustedes, mi corazón siempre con ustedes, un abrazo Mauricio que siga yendo en el programa, a mi querido amigo Mauricio Languren, también un abrazo muy grande atrás de cámaras y a nada, que sigamos trabajando porque este mundo sea mejor.